Hola que tal, el día de hoy les tengo preparados un tema que posiblemente alguna vez les ha causado revuelo o ha rondado por su mente Antes de comenzar, ¿quién de ustedes sigue estudiando? No, 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 permítanme tantito Antes de que me respondan esa pregunta, ¿creen que siempre se puede hacer mejor en esta vida? Bueno, esta frase la recuperé de internet y se volvió motivo para hablar de ella en este espacio Si también vemos cierto, tiene cierto sentido en la vida real Volviendo al tema que ustedes ya saben ¿Por qué un estudiante a distancia debe de aprender a comunicarse? Por aquí les andaré dejando un link de un video que dice ¿Cómo mejorar la comunicación con los estudiantes en el entorno de la vida virtual? Se los dejaré en la descripción, ¿vale? Yo estoy consciente que todos presentamos una serie de error tras error al comunicarnos Y aún más siendo estudiantes Claro que, pues, se está volviendo un vicio del lenguaje El manejo de palabras incorrectas y correctas, por supuesto El vocabulario abierto de 10 personas en un millón ¿Qué onda, compadre? Chale, tú me has puesto pilas Te digo ¿Qué onda? Este, todos tenemos nuestra forma de comunicarnos Como nos pudimos haber dado cuenta Las correctas y las incorrectas formas de interpretar Este, nuestro mensaje Más sin embargo Tenemos un gran error el cual seguimos repite y repite y repite Con gran constancia, por así decirlo O repetitivamente, dejémoslo más claro La mayoría de las veces La cual, por lo regular, necesitamos comunicarnos de una forma más clara o entendible Lo hacemos con un vicio del lenguaje como lo acabamos de ver Dentro de la posibilidad de un mensaje abstracto Para que sea, no sé, más entendible al tacto o al oído de la persona, por supuesto Nosotros nos encargaremos de darle la mala interpretación Claro, si no le damos las palabras correctas Y ahí seguimos sin aprender a comunicarnos El cual suele darse, este, pues no sé Por ejemplo, en los libros de texto El comunicarnos, esto suele darse como un crecimiento Desde que uno está chiquito hasta que uno se vuelve grande Tal como lo citan en internet La comunicación tiene un... Tiene un... Tiene que ser interactiva, por así decirlo Porque, pues, tenemos que entender y captar el mensaje a la primera En todos los procesos comunicativos Para el mayor entendimiento de esta parte de comunicarse Tiene que existir espacios Como lo acabamos de ver exactamente Ya sea una mesa, ya sea el patio escolar Ya sea el lugar donde ustedes quieran Donde se presente la plática, por así decirlo Y existan varios tipos de interacciones Si nos damos cuenta, hay factores por los cuales comunicarse es de gran importancia De hoy en día, en especial en un estudiante Con las preguntas tipo ¿Por qué tanto relajó en la manera de comunicarse? ¿O el por qué desde estudiante tienes la responsabilidad de aprender a comunicarte? ¿O incluso quién sí sabe y aprendió a comunicarse? Vaya dudas que genera nuestra mente, ¿no? Ya nos pudimos dar cuenta Bueno, pues si invertimos bien el tiempo Y le ponemos empeño a aprender a comunicarnos bien como debe No tendrá que ser un problema a lo largo del tiempo Claro, desde que somos chiquitos hasta que somos grandes Claro, por ahí dijeron una frase que uno nunca nace aprendiendo También la frase que posiblemente se las han de haber dicho Uno no es máquina para ser perfecto o para nacer aprendiendo Bueno, claro que sí tiene parte de razón estas frases Pero en conforme pasa el tiempo uno va desarrollando el pensar El vocabulario propio aprende a palabras nuevas Claro, no podemos escuchar de personas nuevas De libros de texto, del vocabulario, del internet, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuándo sabemos que estamos en el momento ideal para aprender a comunicarse? Bueno, está comprobado que a la edad de entre 12 y 24 años nosotros somos como unas aspiradoras De hecho, desde más chiquitos Claro, pero desde chiquitos casi no sabemos las palabras Este... bueno, no sabemos las palabras como mamá, papá, etcétera Las básicas Pero entre esos lapsos de edad se van aprendiendo palabras nuevas Que se van volviendo parte de nuestro vocabulario El estudiante ahora es fundamental Ya que uno mismo aprenda a comunicarse Ya que si no tienes quien te enseñe o te diga La manera correcta ya hay diferentes métodos de aprendizaje Ahora que vemos que el comunicarse se está volviendo parte fundamental de cada ser vivo Este... y que en mi postura Lo que estoy realizando o lo que estoy por realizar ahora Por ejemplo, con él el comunicarme ¿Tú has visto cómo juega Cristiano Ronaldo? ¿Tú qué opinas, no? Juega muy bien Claro, yo también lo opino Como podemos darnos cuenta El valor que tiene aprender esta acción Este... Si nos damos cuenta se está volviendo parte fundamental de cada persona De cada ser humano Y también del ser como estudiante Y el empezar a ver el... O más bien empezar a ver o reflexionar Para el comienzo de algo que forma parte de toda tu vida Y tú Si te ves en la necesidad de aprender a comunicarte Pensarás en que siempre se puede mejor Siempre se puede ser mejor en la vida, ¿no? Aplausos Aplausos